Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aprenderemos cómo ver todos los comentarios que has hecho en Instagram. Iremos a la aplicación. Ahora vamos a nuestro perfil en la parte inferior derecha. Ahora iremos a la parte superior derecha donde están las tres líneas. Y vamos a tu actividad. Aquí buscarás la parte donde dice Interacciones. Y aquí encontrarás Comentarios. Aquí aparecerán todos los comentarios que hagas. Desde el más antiguo hasta el más reciente. En este caso, solo he hecho un comentario. También podrás seleccionarlos y eliminarlos. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo vídeo.